Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya veis, aquí me pilláis en la cocina con las manos en la masa dispuesto a inaugurar el verano hoy oficialmente con todos vosotros con la preparación de un gazpacho en directo. Sí, señores y señoras, qué más español y qué más veraniego que un gazpacho como el que vamos a preparar hoy. Seguramente el gazpacho es uno de los platos más conocidos, famosos e internacionales de España. Yo creo que hay dos de los más conocidos, la paella, por supuesto, y el gazpacho. Pues hoy, aquí en directo, para celebrar que ya está aquí el buen tiempo, que ya faltan dos semanitas para empezar el verano, vamos a preparar un gazpacho. Quiero, como siempre, que vosotros participéis, quiero que me contéis si habéis probado el gazpacho, si os gusta, si no os gusta, cuándo lo habéis probado, qué tipo de gazpacho habéis probado, porque hay varios tipos de gazpacho, ahora os preguntaré, y si sabéis prepararlo, ¿vale? Si no sabéis prepararlo, ningún problema, hoy aquí yo voy a prepararlo para vosotros. Yo no soy un súper cocinero, pero el gazpacho es fácil de preparar, o sea que espero, toco madera, cruzo dedos, que me salga bien, ¿vale? Charlene, buenas, ¿cómo estás? Bienvenidísima aquí a nuestra clase en directo de preparación de gazpacho. Tengo que deciros que el gazpacho, como os decía, es algo muy fácil de preparar y os voy a mostrar los ingredientes básicos de gazpacho. Aquí están. Tenemos, por un lugar, tomates, que es el ingrediente principal del gazpacho. Tenemos pimiento verde. Tenemos también cebolla, por aquí, que la tengo ya cortada. Por aquí escondido también, a ver si puedo, tengo un ajo. Y tengo también un pepino por aquí, ¿vale? Estos son los ingredientes básicos, básicos del gazpacho. Además de esto, no puede faltar en el gazpacho aceite de oliva, muy español, vinagre y, por supuesto, un poco de sal, ¿vale? Hay multitudes de recetas de gazpachos. Hay incluso gazpachos calientes en la zona de Castilla. Nosotros hoy vamos a preparar el gazpacho original, el gazpacho que tiene origen en Andalucía, ¿vale? Bueno, empiezo y os voy contando, ¿vale? Y mientras vosotros también me vais diciendo, pues, todo lo que os he preguntado antes, ¿no? Si lo habéis probado, no lo habéis probado, qué tipo de gazpacho y si sabéis cocinarlo. Entonces, tengo hambre, Ross. Pues mira, ojalá este gazpacho pudiera transmitirse a través de la pantalla y os pudiera llegar a todos vosotros. Pero, por desgracia, todavía la tecnología no llega tanto. Pero bueno, al menos lo preparamos y en casa podéis seguir más o menos las instrucciones, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Voy a cambiar un poco la cámara porque hoy está complicado con tantas herramientas y tantas cosas. Voy a poner aquí, ¿vale? En esta cazuela, en esta olla, los ingredientes básicos del gazpacho. A ver, para empezar, el pepino, ¿ok? Corto la mitad y pongo medio pepino. Con el pimiento voy a hacer lo mismo. Estoy aquí, ¿eh? No me he ido. Voy a cortar el pimiento y voy a poner la mitad aquí, ¿vale? Los tomates. Igual, voy a poner bastantes tomates porque la base principal del plato es el tomate. Entonces, necesito ponerlos todos. Más o menos, aquí hay como un medio kilo de tomates, ¿vale? La proporción es medio kilo de tomates, medio pimiento, medio pepino, media cebolla, un diente de ajo y luego aceite, vinagre y sal al gusto del consumidor. A mí me gusta con bastante, bastante vinagre. Pero bueno, esto depende de las personas, ¿vale? Como os decía, el gazpacho es de estos platos que casi casi en cada casa se prepara de un modo diferente. Si habláis con españoles y españolas, os dirán, pues yo en mi gazpacho le pongo pan. Hay gente que le pone pan. Yo en mi gazpacho le pongo dos trocitos de manzana, que a veces también le dan muy buen sabor. Pues yo en mi gazpacho le pongo... Bueno, esto, como siempre, cada casa tiene sus propias recetas y sus formas de cocinar, ¿no? Charlet nos dice, no lo he probado, pero ya que tengo la receta original, lo haré. Muy bien. Betania, hola, bienvenida. Muy bien, fijaos, ¿eh? Cómo va quedando todo esto aquí dentro. Lo veis, ¿vale? Los tomates, medio pimiento y medio pepino. Muy bien. Pongo también media cebolla, ¿vale? La voy a cortar en dos trozos. Tenéis que saber que el gazpacho es un plato de origen andaluz, del sur de España. Es un plato de verano porque se toma frío. Es una sopa fría de tomate. Y el origen está, pues, en los campesinos, en los agricultores andaluces, que como hace tantísimo calor en verano en Andalucía, necesitaban encontrar una sopa fresca, refrescante, con mucha energía y muchas vitaminas. Y encontraron esta forma de preparar la sopa con los tomates y todos estos ingredientes. Ajo. Voy a partir también en dos trocitos, ¿vale? Y ya está. ¿Habéis visto? Es súper fácil. Es la receta más fácil que conozco, creo. Ya os digo que hay variedades, ¿vale? Que hay gente que le pone pan, hay gente incluso que le pone huevo y jamón en una versión del gazpacho que se llama salmorejo. Es como el gazpacho, pero un poco más denso, con un poco más de pan, un poco más de ajo y con huevo duro y jamón, ¿vale? Muy bien. Voy a pasarla ahora por la batidora. Aquí tenéis, ¿vale? Podéis hacerlo con una batidora de estas o podéis hacerlo con una máquina licuadora. ¿Sabéis? De esas máquinas que puedes, pues, triturar todas las verduras. Yo tengo esto. Qué rico me parece mucho, dice Betania. Ojalá pudierais probarlo. Voy a triturarlo, ¿vale? Voy a hacer un poco de ruido ahora mismo. O sea que no os preocupéis, hago un poco de ruido y ahora estoy con vosotros, ¿vale? Porque no puedo hablar. Voy ahí. ¿Escucháis, no? Aquí. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Muy bien, ya lo habéis visto, no sigo porque debería estar un ratito más dándole y al final no tendríamos tiempo después muy importante aceite de oliva vale tenéis que ponerle bastante aceite de oliva voy a tirar aquí esto va a gusto lo mejor es probarlo y lo mejor es ir viendo cuál es el sabor que os gusta más vale y vinagre un short de vinagre a mí me gusta bastante el vinagre y para terminar un poquito de sal qué os parece esta es la receta espero que todas la probáis probar este verano lo más importante esto sí que ahora no podemos hacerlo es que el gazpacho se tiene que beber muy frío vale este es requisito para poder beber gazpacho tiene que ser muy frío porque si no no está tan bueno yo ahora este lo voy a poner en la nevera en el frigorífico un ratito y así ya tengo gazpacho para esta noche para cenar ahora no me lo tomo porque caliente no no vale nada el gazpacho tiene que estar frío vale pues ya lo veis es un plato fácil un plato rápido un plato refrescante para el verano que tiene vitaminas y que tiene productos muy 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 españoles vale por aquí charlene dice que su novio es de córdoba a claro y le dirás que prepara un gazpacho hombre por supuesto si es de córdoba seguro que sabe cómo preparar un buenísimo gazpacho un salmorejo y tantísimos platos buenísimos que hay en la cocina andaluza vale pues nada más con esto ya empezamos el verano viva el verano si venís a españa este verano pues decídnoslo así estamos en contacto y podemos seguir recomendando sitios recomendados comida y dándoos consejos para pasar el verano en españa vale por aquí timea más rico y refrescante del mundo estoy completamente de acuerdo o sea en mi casa nunca falta gazpacho en verano bueno chicos y chicas pues un placer cocinar en directo para vosotros nos vemos la próxima semana ya lo sabéis aquí en la aventura española sabéis que tenemos una página web que es www.laedmadrid.com que allí podéis tener información de la escuela y de otras cosas como esto como comidas típicas españolas ciudades para visitar o otros temas relacionados con el lenguaje que seguro que os interesa bueno betán y me dice buen provecho buen provecho a todos yo lo meto en la nevera y en un ratito a cenar gazpacho un beso y buena semana chao